El Estado de Hidalgo participa en el Tianguis Turístico México 2024, a realizarse del 8 al 12 de abril en Acapulco, Guerrero. Este encuentro representa una oportunidad inigualable para promover la diversidad de destinos y productos turísticos de México. Durante la edición número 48, las y los prestadores de servicios turísticos tendrán la oportunidad de destacar la gran variedad de destinos y productos que ofrece la entidad. La Secretaría de Turismo del Estado comenzó formalmente sus actividades tras la develación del busto de Alexander von Hubborn a cargo del Secretario de Turismo de México. Hidalgo ofrecerá una experiencia completa para las y los visitantes, con seis suites dedicadas a atender a los compradores, así como barras destinadas para la firma de convenios y la atención a las y los visitantes. Además, se proporcionará información detallada sobre los diversos destinos turísticos de Hidalgo. Los asistentes podrán degustar productos gastronómicos típicos, informó la titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, quien estará presente en este prestigioso evento. La representación del Estado ofrecerá una muestra auténtica de los bailes tradicionales de la región, junto con una exquisita degustación de la gastronomía local. El renombrado chef Aquiles Chávez, embajador turístico de Hidalgo, estará a cargo de presentar las delicias culinarias de la entidad.